... Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a 24 Horas en la Comunidad. A partir de hoy se normalizó ya la transportación urbana en la ciudad. Tenemos a varios equipos periodísticos desplegados en distintos puntos. Ustedes ya lo ven, Paul Tutibén se encuentra en la terminal terrestre de Guayaquil, mientras que Catalina García está en la entrada de la 8. Pero esta información la vamos a desarrollar más adelante. Por ahora comenzamos con otros temas. Varias universidades ya se alistan para el retorno presencial a las aulas. El enlace es con Valerie Villalba, ella tiene toda la información. Valerie, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, estamos en una de las universidades ya aprobadas para este inicio progresivo de regreso a clases. Ya una vez indicado por el presidente Guillermo Lazo y también autorizado por los miembros del COE nacional. Estamos ubicados aquí en la Universidad de Espíritu Santo. Y quiero mostrarles cómo se han preparado justamente para este regreso progresivo, este regreso gradual. Vemos cómo en las bancas están delimitados los espacios, qué puestos pueden ser utilizados y cuáles no. Además de toda la tecnología necesaria para poder llevar a cabo las clases sin ningún tipo de problema. Estamos también aquí con Eliana Molina, ella es vicerectora académica, para que nos siga explicando cuáles son aquellos detalles que se han cambiado, que se han mejorado justamente para que regresen a clases y que no haya ningún tipo de riesgo de contagio. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos implementado pizarras digitales para todo el manejo de todas las clases. Inclusive el profesor que da clases de arte puede utilizar un pentagrama. Tenemos cámaras para poder implementar el modelo de clases sincronizadas. Es decir, que los estudiantes que no regresen voluntariamente, no quieran venir al campus, puedan continuar viendo la clase sincronizada con los estudiantes que estén en el campus con el profesor. Señaléticas, dispensadoras de alcohol también están por todos los puntos importantes de la universidad. Y en cada ingreso a cada salón. Hemos implementado señaléticas en cada ingreso del salón con gel antibacterial y el aforo correspondiente a cada aula de clases. Perfecto. En las palabras de Eliana Molina, vicerectora académica. Y también nosotros hemos hecho un recorrido por otras universidades para también ir monitoreando y justamente comprobando cuáles son los protocolos que ya han sido aprobados por el COE Nacional para este retorno a las clases presenciales de forma gradual. Veamos a continuación el siguiente reportaje. Son 14 las universidades a nivel nacional que recibieron la aprobación por parte del COE Nacional para dar paso al regreso progresivo a clases presenciales. Hicimos un recorrido en donde verificamos aquellos protocolos necesarios para que los estudiantes regresen de forma segura. En la Universidad de Especialidades Espíritu Santo se priorizará el regreso de las materias que necesiten prácticas de laboratorio o talleres. Sin embargo, antes del retorno, nuestro plan contemplaba pruebas, contemplaba registro de estudiantes y también realizarles un diagnóstico de quienes podrían regresar. Posteriormente a eso se analizará las demás materias que continuarán con ese retorno. Para ello, y además al ser voluntario, se realiza ya una encuesta a los estudiantes. Nosotros implementamos un modelo sincronizado de clases virtuales con clases presenciales. ¿Qué significa? En las aulas hemos instalado pizarras digitales y cámaras para que los alumnos que voluntariamente deseen regresar al campus puedan hacerlo en el aula, recibir las clases con el profesor y los estudiantes simultáneamente que no deseen regresar al campus lo vean de manera sincronizada desde sus casas. Mientras que para la Universidad Politécnica Salesiana la presencialidad es necesaria al ser en su mayoría ingenierías en donde las prácticas son fundamentales. Tenemos nosotros el acceso remoto a los laboratorios que se lo venimos desarrollando debido a que hemos estado restringidos en poder que los estudiantes lleguen aquí a las instalaciones. Alrededor del 50% del estudiantado se encuentra dispuesto a este retorno por lo que se manejarán los aforos para evitar riesgos. En cada una de las universidades cuyo plan está aprobado por las autoridades incluye también señalética para cuidar el distanciamiento y por supuesto el uso de mascarilla y dispensadores de alcohol para que este retorno se lleve a cabo sin contratiempos. Muy bien, ahí veíamos justamente todos los protocolos, las señaléticas y demás artículos que se han puesto en las diferentes universidades para este regreso a clases. Recordar por supuesto a los estudiantes la necesidad de utilizar en todo momento la mascarilla y cumplir con aquellos protocolos de distanciamiento, evitar aglomeraciones, sobre todo también en las áreas comunes de los centros educativos para evitar cualquier tipo de contagios. Son 14 universidades que tienen esta aprobación por parte del COE nacional y básicamente se iniciaría, por lo menos en algunas de ellas que hemos hecho este recorrido, como ustedes bien podían ver, iniciarán con las clases que tienen que ver con laboratorios y con talleres y progresivamente se va a ir analizando justamente ya para que los demás estudiantes vayan regresando a las aulas de clases. Es lo que podemos informarles a esta hora de la tarde, ustedes tienen más en estudios. Buen día. Buenos días, muchísimas gracias Valeria Villalba. Le agregaría algo más para los padres de familia que se lo están preguntando, las clases, el retorno a clases, a las aulas es opcional, no es obligatorio, va a depender de lo que decida cada uno de los padres. Dos de la tarde con 11 minutos, otros temas. Para ingresar a Ecuador vía aérea ya no se exigirá pruebas PCR a los ciudadanos ecuatorianos o a los turistas, solo deben presentar el certificado que se vacunaron en el exterior. Esta es la nueva medida emitida por el COE nacional. La media busca potencializar el turismo en Ecuador. Según la resolución del COE nacional, desde ese miércoles 13 de junio se elimina el requerimiento de la prueba PCR para los pasajeros nacionales e internacionales que llegan al país por vía aérea. Que tengan el certificado de vacunación es lo necesario que deben presentar. Para ingresar acá, ¿le pidieron certificado o prueba PCR? El certificado, porque hoy día estoy vacunado. ¿Dónde se vacunó? En Nueva York. ¿El certificado es una copia o es original el que usted presentó? El original y la copia. Tuve que dejar una copia. Desde marzo del 2021, los requisitos eran el carnet de vacunación y la prueba PCR o de antígenos. Pero desde hace 10 días, los viajeros que se dirigen a Ecuador solo deben presentar el certificado si han recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. ¿De qué parte viene? De Nueva York. ¿Le pidieron certificado de que se vacunó o prueba PCR? No, no, no. El certificado de vacunación. La alta demanda de ecuatorianos que viajaron a Estados Unidos por la vacuna de turismo fue como base el cambio para el ingreso a territorio nacional. Qué bueno, ¿verdad? En enero de este año, más de 10.300 personas se desplazaron a Norteamérica. En febrero, 7.560. En marzo, 12.640. En abril, 17.105 pasajeros. Y en mayo, aproximadamente 18.000. El no pierde pruebas PCR en Ecuador es solo para las personas que ingresan vía aérea. Las autoridades que integran el COE nacional informaron que las fronteras terrestres aún permanecerán cerradas. Paul Tutibe en 24 horas. Informe en vivo. Y como lo habíamos anticipado, nuestros equipos están desplegados. Usted ya lo ve, ahí está Paul Tutibe en Catalina García. Vamos a comenzar con Paul Tutibe. Él nos va a ampliar la información sobre la situación del transporte urbano. ¿No? Ya se normalizó. Esa es la pregunta, Paul Tutibe. ¿Está todo normal a esta hora? Cuéntanos. ¿Qué tal, Dayana Monroy? Amigos televidentes, buenas tardes. A esta hora, 2 de la tarde con 12 minutos. En comparación a los últimos 13 días, recordemos que ese tiempo duró la paralización de forma parcial de las cooperativas. Aquí en los andenes de la terminal terrestres de Guayaquil, donde llegan los buses urbanos desde el centro y también del sur y parte del norte, están circulando con total normalidad. Por ejemplo, los últimos 13 días que duró esta paralización, aquí no llegaban los buses a partir de la una de la tarde. Recordemos que a las 2 y 30 iniciaba esta paralización, luego los buses quedaban en las estaciones y no recorrían las calles debido a la paralización. Todo está normal. Son en total 2.300 buses que circulan todas las calles de Guayaquil. Estos comprenden 56 cooperativas. El 70% de los guayaquileños utilizan este servicio, estamos hablando más de 2 millones de ciudadanos que día a día utilizan este servicio para trasladarse a sus casas, a sus trabajos, a sus destinos. La ciudadanía está contenta, el desarrollo se ha normalizado. ¿Por qué está contenta? Porque ahora en las tardes ya no se tienen que movilizar en camionetas, en camiones, en trisimotos. Algunos tenían que pagar carreras de los taxis elevadas, esas carreras, 5 dólares, hasta 8 dólares les estaban cobrando. Por ejemplo, de aquí, de la terminal terrestre de Guayaquil, a la entrada de la 8, estaban cobrando entre 5 a 8 dólares, cuando la carrera podría estar costando 4 dólares desde este lugar. Vamos a conversar con algunos de los ciudadanos para que nos indiquen, por fin terminó el paro, ahora ya hay buses y eso es bueno para la ciudadanía, ¿no? Claro que sí. ¿Antes cómo se movilizaba durante el paro? No venía acá. ¿Prefería quedarse en casa? Sí, claro. Ok, que tenga buenas tardes. Caballero, por fin se terminó el paro, eso es bueno, ¿ya la gente se puede movilizar normalmente? Claro que sí. ¿Cómo hacía usted antes? Antes, en la camioneta, un dólar pagaba y se movilizaba uno tranquilamente. Pero la verdad es que sin buses o la ciudadanía no se puede movilizar, gracias a la afecta del bolsillo, a la economía, al usuario. Ok, gracias. Recordemos que el presidente de la República, Guillermo Lazo, se comprometió a suspender los procesos de coactiva que mantienen los choferes por retrasos en los pagos de créditos con entidades bancarias y cooperativas de ahorros. Ese es uno de los puntos que se llegó como acuerdo, incluso entre los acuerdos también, o entre el acuerdo entre las cooperativas y las autoridades del gobierno, es también vacunar a todo el gremio, a todos los choferes que involucran el servicio de los buses urbanos aquí en Guayaquil. Con esta noticia positiva, en mi caso, ya no voy a coger taxi, Dayana, Catalina, me voy en uno de los buses de aquí a mi casa, tocará pagar solo 30 centavos. Antes yo gastaba entre 10 a 15 dólares solo para movilizarme en taxis, compañeras. Sí, sí, increíble lo que se estaba viviendo en distintos puntos de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Decir algo más también, que el pasaje no ha aumentado, que eso había una confusión allí también entre los ciudadanos. Queremos saber qué está pasando donde está Catalina García, ella se encuentra en la entrada de la 8. Catalina, cuéntanos, todo con normalidad. ¿Qué tal, Dayana y Paul? Qué bueno que ya puedas coger buje de transporte urbano. Qué difícil, no solo para ti, compañeros, sino para varios ciudadanos que sobre todo viven en estos puntos periféricos del puerto principal. En este momento, cuando son las 2 y 17 de la tarde, me encuentro, como mencionaba Dayana, aquí en la entrada de la 8. Como ustedes pueden observar, a esta hora ya se ve la circulación vehicular que durante más de una semana no se observaba, ya pasadas las 12 y media de la tarde. En este momento, ustedes ya pueden ver cómo los ciudadanos están tomando su buje de transporte urbano. En este punto también que dirige a diferentes zonas del noroeste de Guayaquil. Hay bastante tranquilidad por parte de los ciudadanos que toman buje de transporte urbano, porque qué difícil era para ellos que tuvieron que padecer durante varias semanas para tomar un bus. Señora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Coméntenme un poquito, ¿ya se puede ir más temprano? O sea, ¿ya puede trabajar su jornada normal? Gracias a Dios. ¿Ya se siente mejor, más tranquila? Sí, ya más tranquila, porque todos en esta semana gastamos harto dinero. Y le pedimos, gracias a Dios, que el presidente también haga obras buenas. Que haga obras buenas y que se acuerde más de los pobres. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a seguir de lado acá. Ustedes pueden ya ver cómo algunos ciudadanos están esperando el buje de transporte urbano aquí en la entrada de la OCHE. Es un sector bastante comercial, hay que decirlo, un sector del noroeste de la ciudad donde se mueve mucho el comercio informal y también hay bastante circulación vehicular. Ahí ya se van a subir las personas, acérquenos un poquito, Ronald, para ver cómo se suben los ciudadanos. ¿Cómo está, madrecita? ¿Ya? ¿Lista para subir esa luz? Sí, al fin hay buses. Muy bien, muchísimas gracias. Amiguito, ¿cómo está? Hola. Ya hay buses de transporte urbano. ¿Cómo se siente usted? Sí, pues más tranquilo, porque la pena que no podíamos andar en buses, porque las busetas nos cobraban un dólar de aquí a allá arriba. ¿Y ahora ya tiene su bus para ir? Ya, pero ahorita sí ya hay buses y nos podemos ir tranquilamente. Verá, ya ven ustedes que incluso a esta hora los ciudadanos, aparte que se suben, ya se ve también que dentro del bus hay personas que ya están sentadas. Hace una semana atrás no se veían estas imágenes y nos deja también bastante tranquilos, Dayana, amigos televidentes, ver cómo se sube. Súbase madre, ya hay bus, súbase nomás, ya hay buseta. Muy bien, ahí se va la señora en su bus de transporte urbano con dirección a su destino. ¿Cuánto puedo informarles desde acá, desde la entrada de la 8, este sector donde ha sido bastante golpeado en el tiempo de esta parcial paralización de transporte urbano? Nosotros días atrás presentábamos un reportaje de la realidad de varios ciudadanos que tuvieron que padecer esta falta de buses a ciertas horas de la tarde. ¿Cuánto puedo informar, Dayana? Tú continúas con más en estudios. Buenas tardes. Muchas gracias, compañeros Catalina y Paul, por ese recorrido que nos han ayudado a hacer en distintos puntos de la ciudad. Y sí, han sido 13 días realmente complicados por la tarde para que los ciudadanos puedan regresar a casa. La situación ya comenzó a estar con normalidad desde el día de hoy. Dos de la tarde con 20 minutos, amigos. Nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más información. No se vayan. Retomamos la información, amigos. La zona de la 4 de noviembre en el sur de Guayaquil se ha convertido en un sector muy peligroso para los ciudadanos. Todos los días se registran robos en este lugar. Tenemos un reportaje. Dicen los moradores de las calles 4 de noviembre. Este barrio es muy peligroso. O sea, el delincuente campea en esta zona. Y es que la mayoría ha sido víctima de la delincuencia. El vendedor de encebollados. Estaba sentado ahí con mi compañero. Vinieron en una moto y me pusieron un revólver y me robaron el teléfono. El tendero del barrio. Y me robaron aquí atrasito de este carro. Yo dejaba mi otro carro. Y cuando yo ya quise salir para ir donde el mecánico, ya no encontré la batería. Me habían dañado el capó y se me llevan la batería. La señora que va al mercado. Está imparable. La delincuencia está imparable. Y los taxistas. Yo vivo aquí en 4 de noviembre y la 11. Están robando duro. En moto. Lo asaltaron a un pelado que venía caminando. Y vienen las motitos o vienen los carros y se parquean y te asaltan. Una zona de la ciudad que necesita inmediata atención. Porque no se puede salir porque a media quina te roban. En los siete locales de Comido ubicados aquí en las calles, 4 de noviembre y Los Ríos han robado. Los ciudadanos manifiestan que pese a que los delincuentes han sido captados por cámaras de seguridad y luego capturados por la Policía Nacional, nuevamente los ven en las calles como si nada. Ha habido casos en donde se les ha aprendido a los presuntos delincuentes en delito flagrante, pero da la casualidad que en 24 horas o quizás hasta menos, pues están puestos en libertad. Con las famosas medidas sustitutivas. 37 cuadras entre la avenida Machala y el estero de Puerto Liza conforman la calle 4 de noviembre, incluidos sus callejones, donde por las noches la falta de luminaria ayuda para que los pillos hagan de las suyas. En el sector existe actividad del microtráfico que está relacionada con la violencia, con la criminalidad y también con los índices de violencia criminal. En este punto de la urbe porteña se marca el movimiento comercial y también vehicular. No hay horario para robar. No hay horario para robar, lo hacen a cualquier hora. Usted ve la cámara que está ahí, no capta nada porque me dijeron que la cámara no había captado nada del robo de mi batería. Catalina García, 24 horas. En un terreno que realizamos, perdón, en un recorrido que realizamos se encontró otro terreno que pertenece a la Universidad de Guayaquil, el cual se ha convertido en un nuevo botadero de basura y de guaridas de consumidores de droga. Este terreno está ubicado en la avenida Juan Tanca Marengo. Basura, maleza, baño público y zona de peligro para las personas que esperan carros. Así se ha convertido este sitio donde la gente mira a todos lados, al transitar a lo largo de la Juan Tanca Marengo. Eso es algo que atrae gente dañada. Los que andan en la mala vida pueden suceder algo. Este terreno pertenece a la Universidad de Guayaquil y la ciudadanía afirma que el no existir cerramiento se presta para muchas cosas desagradables. En esta situación que estamos, que no hay transporte, tenemos que caminar en la noche, a cualquier hora. Y yo soy mujer, de pronto vengo a tarde, muy tarde, de pronto digo, me pueden secuestrar, me violan en ese monte, no sé. Desde lo alto se puede apreciar la gran extensión que tiene. Está rodeado de la avenida Juan Tanca Marengo, avenida Las Aguas, Mapa, Singe y Marta de Rol 2. Lastimosamente el problema está a la vista de todos, en algunos tramos. Y no se hace nada por mejorarlo. Pero, años atrás, aquí funcionó una concesionaria de carros. Actualmente es un terreno abandonado. Como no hay cerramiento, viene la gente a dejar desalojo cantidad de basuras que vienen a arrojar. Acompáñenme para ver qué hay, al menos en la carita, donde el guardia recibía a los clientes. Y de esta manera, noten ustedes en qué ha quedado. Aquí muchos ciudadanos dicen que vienen los chamberos, los consumidores de drogas, incluso aquellas personas de mal vivir, quienes pueden incluso meter a mujeres para cometer algún tipo de delitos. Pero la pregunta es, ¿el municipio de Guayaquil ha sancionado a la Universidad de Guayaquil para que esto tenga otra cara? Y los multen, porque ya eso se ve bien mal y aparte que trae enfermedades y cosas por el estilo. Según la Dirección de Justicia y Vigilancia del Cabildo Porteño, ya ha sancionado a la Universidad de Guayaquil con 35 mil dólares. Y al momento no pasa nada. Han pasado días, meses y años y la basura sigue acumulándose con la llegada de chamberos. Según la ciudadanía, seguirá siendo el lunar feo. En la ciudad, Alex Vargas, 24 horas. Así es, la respuesta es inmediata ante el problema de los terrenos abandonados. Ya hay una solución. Veamos. Ahí está, Alex. 14 horas con 27 minutos, compañeros, amigos, televidentes. Así es, respuesta en menos de 24 horas. Oiga, a más de la avenida Juan Tangamarengo, esos terrenos que son de la Universidad de Guayaquil, no pasemos por alto aquí lo que fue el antiguo anfiteatro. La universidad ha respondido. Ha hecho una lamidita de gato. Hay guardias, pero eso no es todo. La ciudadanía en este sector es la Julián Coronel Jimena. Dice, vienen los fumones, dos personas no pueden cubrir todo esto. Y para ello, como respuesta en menos de 24 horas, hemos coordinado con el abogado Javier Narváez, director de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil. Está la Policía Nacional. Boradores agradecidos porque aquí se va a tomar acciones. Abogado, un gusto saludarlos. Un problema más, usted dice, el anfiteatro. Otra vez, ¿cuál es la solución inmediata para que la ciudadanía respire tranquilidad en este sector del centro de Guayaquil? Un problema más que de ahí en adelante va a ser un problema menos porque la ciudadanía de este sector no puede seguir en zozobra todos los días. No se pueden seguir desperdiciando recursos de la Policía Nacional que esté viniendo cada vez y cuando aquí a sacar delincuentes que se acolpan, que vengan guardias todos y siempre, se roban todos. No hay recurso que aguante para seguir manteniendo esto. ¿Cuál es la orden? Así que la solución definitiva que vamos a recomendar es la demolición de todo esto, tal cual como se hizo en el anfiteatro de la Comisión de Tránsito a la salida del cerro, que dejó de convertirse en un problema, Alex. Ahora, sabemos que hay osamentas y todas esas cosas. Si entramos, por favor, abogado, si me acompaña. Don Equipo, por favor, también la policía, porque puede encontrar aquí algún fumoncito, algún desubicado mental. ¿Usted sabía que hay osamentas aquí? Bueno, sí, mire, nosotros aquí ya hicimos una intervención hace dos años. Le pedimos a la Universidad de Guayaquil, que es quien tiene el comodato, porque se lo dio la Junta, para que adecente, para que lo rehabilite, para que lo arregle. Y ahí en su momento se llevaron osamentas de ese sitio que había. Ahora vemos que nuevamente ha regresado el problema. Están aquí unas personas de guardia momentáneos, pero la realidad sigue siendo igual. Mire, en su momento ya esto se publicó, salió por la prensa lo que aquí ocurría. Vinimos, abrimos expediente, y la Junta se comprometió, a través de la Universidad de Guayaquil, a mejorar. Pero vemos que esto está igual y peor cada día. Y hay que tomar acciones definitivas para erradicar este problema. Listo, se va a demoler, entonces. Estamos hablando de esta semana. Bueno, hay que iniciar un proceso, hay que pedir un informe técnico, y luego posteriormente la ejecución que vamos a recomendar, que es la demolición de esto. Muchísimas gracias, el abogado Javier Narváez, director de Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil. Respuesta en menos de 24 horas. Demolición total. Sabemos que hay un centro de salud aquí cerquita, algo que genera malestar. Muchísimas gracias. Siga con nosotros en su noticiero de 24 horas. Aquí está la respuesta en menos de 24 horas. Regresamos luego de la pausa. Amigos, retomamos con una noticia realmente refrescante. Médicos del hospital de Tulcán se vistieron de superhéroes para sorprender a los niños internados en el área de pediatría. Los doctores descendieron por las paredes del hospital como verdaderos personajes de ficción. Jairo Jacome nos cuenta más de esta divertida hazaña. Buenas tardes, Jairo. Gracias, buenas tardes. La sorpresa estuvo dirigida a los más pequeños que se encuentran por diferentes motivos en esta casa de salud, haciéndoles olvidar por un momento de sus dolencias. Veamos. Sin descuidar un solo detalle, médicos y enfermeras del hospital Luis Gabriel Dávila de Tulcán cambiaron su aspecto habitual por el de diferentes superhéroes para sorprender a los más pequeños, quienes se encuentran internados en el área de pediatría por diferentes enfermedades. La ciudadanía ha reconocido la gran labor que viene haciendo el personal de la salud en el cuidado de esta pandemia, pero no se olviden que esta lucha la hacemos juntos, de hombro a hombro, la sociedad, la comunidad, nuestros usuarios, nuestros pacientes. Los cómplices de esta sorpresa fueron los bomberos de Tulcán. Todo lo que es el apoyo logístico con material, técnicas de descenso y brindando la seguridad al personal de salud. Con todo listo, los superhéroes empezaron a bajar por las paredes del hospital mientras los pequeños observaban asombrados desde sus habitaciones a sus personajes preferidos. Para alegrar el día de nuestros niños que están hoy hospitalizados. En el área de pediatría se encuentran pacientes con diferentes enfermedades, unas leves y otras graves, pero todas se olvidaron por un rato para simplemente disfrutar del momento. De igual manera, brindaron un saludo a los niños que están en el área de pediatría. La diversión estuvo dirigida a los más pequeños, pero sin duda también disfrutaron los adultos y los mismos galenos que ahora dejan sus disfraces para continuar sus tareas como héroes de blanco. Esta sorpresa fue gracias al apoyo del personal de salud como de igual forma del cuerpo de bomberos de la ciudad de Tulcán. Con este informe retornamos a Estudios. Buenas tardes. Muy buenas tardes Jairo y nosotros nos estamos despidiendo el noticiero con esta linda noticia, pero no se vaya que viene Meche Pesantes en En Corto.